Estamos aquí en este primer encuentro nacional de líderes de Jornada Única que ha organizado el Ministerio de Educación en un momento clave para poder hacer un balance de lo que ha sido el trabajo, la gestión, la articulación para la sostenibilidad y el fortalecimiento de la Jornada Única en perspectiva de presencialidad. Ha sido invaluable este espacio para compartir, para aprender y para vivir la Jornada Única desde cada uno de los territorios y fortalecer las apuestas que se están desarrollando desde cada entidad territorial. Y hoy queremos compartirles nuestra experiencia en Jornada Única Radio Escolar Comunitaria La Novia Estéreo 99.1 Tu Mejor Compañía, proyecto que ha permitido el fortalecimiento de competencias comunicativas en los estudiantes y por qué no en la misma comunidad educativa porque ha permitido integrar a todos los ejes de la comunidad. Este encuentro nos ha permitido replantear muchos de los aspectos que hemos venido trabajando desde nuestras áreas, repensar un poco esa estrategia y decir de qué manera podemos impactar mejor a las comunidades, cómo podemos llegar mejor a nuestros estudiantes. Me ha permitido crecer junto con el Ministerio en todos los aspectos que tienen que ver con la Jornada Única, en el aspecto pedagógico, pero así también aprendemos sobre infraestructura, sobre alimentación escolar y lo que hemos tenido en estos dos días de encuentro, pues nos permite llegar a nuestros territorios a seguir trabajando en pro de la implementación de la Jornada Única. Bienvenidos los esfuerzos entonces a nivel territorial, en esas alianzas estratégicas con el sector cultural, con el sector deportivo, con la parte recreativa, porque eso nos ayuda a que el tiempo que tenemos con los niños y la permanencia en la institución tengan un significado para su vida, para su formación y para potenciar también esas habilidades que los niños tienen.